Hola que tal chicos como estáis? Que pasa? Me encanta volver a veros por aquí Hoy vamos a hacer un vídeo super interesante a raíz de una publicación que me mandó un usuario desde Cantabria Gracias a Jesús, siempre mandando cosas interesantes Pero permíteme antes de empezar que me presente Soy Elias Grima, este canal es solo Clima, es un canal crítico con el coche eléctrico Y con las nuevas tecnologías que van llegando un poco más de la mano de los dos más Y de la ideología más que de la mano de la realidad Y yo aquí en este canal me dedico a desmontarla o a reconocer y ver por donde nos van colocando las trampas Para intentar saltarlas y esquivarlas Yo soy jefe de máquina de la manera mercante, tengo un currículum extenso en buques en los que he navegado Compañías en las que he trabajado y a día de hoy soy profesor en un instituto Imparto materias de termodinámica, motores, máquinas de combustión interna, frío industrial Y sistemas y servicios de propulsión del buque Antes de continuar permíteme que insista en recomendarte que si quieres mantener tu coche Y que no seas sacrificado en el altar del medioambientalismo que son las ITV Pasa por la página soloclimastore.com Donde encontrarás un fantástico catálogo de aditivos para pasar las ITV Para aumentar el rendimiento de tu motor, para disminuir temperatura Para que tu motor funcione más tiempo, mucho mejor Consuma menos dinerito y para alargar su vida Soloclimastore.com Y con este código que te estoy poniendo aquí vas a tener un 20% de descuento Que tenemos una cuesta de enero especialmente complicada este año Y ahora sin más dilación empezamos con el vídeo y vamos a ver la noticia que te traigo Porque es una noticia súper interesante La noticia es del 2017 y nos dice Toyota prueba un nuevo sistema híbrido de generación eléctrica de pila de combustible y gas Aunque es del 2017 ahora veremos como esto nos interesa muy mucho El sistema combina el uso de pila de combustible de óxido sólido Y microturbinas de gas Las microturbinas de gas es algo que hemos escuchado que he hablado Calero en algunos vídeos y tal Oye esto es muy 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 interesante porque la turbina de gas ya sabemos que de por sí sola Tiene un bajo rendimiento Pero que pasa si la combinamos con sistemas de regeneración y recuperación de calor Muchísimas cosas que yo te cuento en el canal Y de las que estamos siempre atentos y yo te las explico Toyota Motor Company ha empezado a realizar pruebas con un sistema combinado presurizado de generación eléctrica Sistema híbrido de generación eléctrica Combina el uso de pilas de combustible de óxido sólido Y microturbinas de gas Las pruebas utilizarán el sistema como dispositivo interno de generación eléctrica A fin de comprobar y evaluar la generación energética El rendimiento y la durabilidad del sistema O sea aquí lo que está haciendo Toyota Pues es turbinas de gas para generar Combinadas en un sistema híbrido con pilas de combustible Generas con gas, generas con hidrógeno Combinado en un sistema híbrido Uy, 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 y esto es que me recuerda a mí Vamos a seguir leyendo a ver, a ver si llegamos, a ver si llegamos nosotros solitos El sistema híbrido de generación eléctrica aprovecha el hidrógeno y el monóxido de carbono extraídos del procesamiento del gas natural Esto ya te lo he contado yo muchas veces en el canal Y luego aplica la tecnología de pilas de combustible en microturbinas de gas En su mecanismo de generación energética de dos etapas Con una potencia novedad de 250 Bueno, esos ya son dimensionados de la capacidad del sistema Este sistema híbrido alcanza una elevada eficiencia de generación 55% Con su sistema de generación en dos etapas Y aumenta la eficacia global del 65% con un sistema de cogeneración Un sistema de cogeneración que por supuesto es una recuperación Y como ya sabéis, la cogeneración Lo digo muchas veces, la cogeneración nace en los barcos La cogeneración nace en los barcos Entonces, este sistema híbrido de generación eléctrica de nuevo desarrollo Se está implantando como parte de demostración de tecnología encaminada a la producción en serie De sistemas híbridos presurizados de generación eléctrica Formados por pilas de combustible bicilíndrica y microturbinas Aquí, en el artículo, hay una foto Una foto que te voy a poner por aquí Transición Vemos como entra gas natural El gas natural se le añade agua Se produce el proceso de reformado Del que obtenemos hidrógeno y monóxido de carbono Este hidrógeno lo vamos a utilizar en la pila de combustible Y vamos a obtener Pero este monóxido de carbono lo mezclamos con más oxígeno Y lo mezclamos con agua Y obtenemos más hidrógeno y más CO2 El tema es que ese residuo lo utilizamos aquí en la cámara de combustión Lo utilizamos para que la turbina gire Por lo tanto, ya tenemos un pequeñito ciclo combinado Esto es exactamente lo que yo os conté en el vídeo del submarino El vídeo del submarino que tantas veces lo saco a colación Y lo saco a colación porque a medida que va pasando el tiempo Yo voy viendo que, hostia, se va cumpliendo Se va cumpliendo el vídeo del submarino Es decir, lo que pasa es que, claro, en el vídeo del submarino En lugar de utilizar gas Utilizábamos etanol Pero da igual Lo que hacíamos era reformado Era reformado Reformado Y esto es lo que planteaba Toyota Pero, claro, Toyota, en lugar de plantearlo para los coches Ya va más allá Y lo plantea como estaciones de generación estáticas Me vengo a la siguiente noticia Y entonces nos venimos aquí Green Car Congress ¿Vale? No, esta noticia sí ya es más reciente Toyota y Tokuyama Comienzan las pruebas de verificación en Japón Para un generador de pila de combustible estacionario Que utiliza hidrógeno como subproducto Sistema Mirai En la pila de combustible que tiene el Toyota Mirai Dice Tokuyama Corporation y Toyota Motor Corporation Han comenzado las pruebas de verificación Utilizado un subproducto de hidrógeno De un generador de celda de combustible estacionario Que hace el sistema de celda de combustible Instalado en el vehículo Mirai Fuelzel Vale, aquí ya vemos la instalación ¿No? Esto, pues bueno, son generadores de energía Ya en vez de ser el generador diésel que teníamos Claro, ya estamos hablando de que conseguimos Según vimos en el dibujo anterior Que tenemos un 55% de rendimiento de la turbina Con la pila de combustible Y después un sistema de Con un sistema de recuperación de calor Llegamos a conseguir hasta el 65% Y oye, ya con un 65% de rendimiento térmico Bueno, un 65% es muchísimo, ¿eh? Un 65% es muchísimo Un 65% es muchísimo casi tanto Como una central de ciclo combinado Es una central de ciclo combinado Entonces, amigo Con una central de ciclo combinado Con estos tamaños que estamos viendo Tú no necesitas tener ahí un montón de operarios Unos sistemas de control, no, ¿no? Tú lo que necesitas es escalar A lo que necesitas generar Y claro, aquí me acuerdo yo Del vídeo, cuando yo hice el vídeo Hablando del CO2 Del sistema de refrigeración renovable De CO2 Refrigeración y calefacción Y yo me puse a buscar Y estuve buscando un montón de información En páginas chinas Pero claro, yo no utilizo Google Yo utilizo el motor de búsqueda de Google Con Dat.Go Y utilizo mucho los sistemas de búsqueda por imágenes Porque si no, Google te va guiando Entonces, yo al final Acabé en unas páginas chinas O japonesas Creo que eran japonesas Donde yo no entendía ni papa Pero yo veía dibujos Y veía lo que estaban Lo que estaban planeando Y eran ciudades Alimentadas energéticamente Con módulos De generación por microturbinas Claro, y entonces Era como la ciudad esta Que han fabricado en China Que todavía no hay nadie viviendo, ¿no? Se generan primero las infraestructuras Se generan los Los suministros de alimentación de energía Se generan todas las infraestructuras Menos Pero sin gente Y después se lleva a la gente allí Se lleva a la gente allí A que vivan allí En... Sabes Nilitos Y en... Todo totalmente planificado, ¿no? Y entonces, claro Yo... Pues te llego aquí A... A esta noticia Donde ya Toyota Ya está en este plan De... De... De verificación De funcionamiento Y aquí vemos Buscando lo que yo encontré En esa página china No lo he podido encontrar No lo he podido encontrar O japonesa No me acuerdo Pero he encontrado Una cosa que es muy similar Aquí vemos otro módulo O sea que esto ya... Está... Está hecho Vamos Eso está hecho Pero lo que yo quería que vieras Era este vídeo Te lo voy a colocar aquí Lo que está justificando Es que hay muchísimas pérdidas En el transporte de energía Y que lo idóneo es Generar allí donde se consume Eso lo sabemos todos Hemos visto muchísimos vídeos Y sabemos Que el sistema eléctrico Pierde muchísima energía Bueno, ya después Esa energía que se pierde También tú la tienes que pagar ¿No? Tú también la tienes que pagar Entonces, claro Es muy eficiente Si yo puedo construir Unos módulos Que pueden entrar y salir En función de la necesidad de consumo No necesito Al tío Va todo automatizado Y además No tengo las pérdidas Estamos hablando De un 65% De rendimiento térmico Lo que puede tener Perfectamente un ciclo combinado Así que es fantástico ¿No? Fantástico y maravilloso Vamos a seguir viendo el vídeo A ver qué nos cuentan Vale, te estoy diciendo Que sí, que están cubriendo Que están cubriendo ya muchas demandas Muchas necesidades Y que están sustituyendo A los grandes generadores de energía Que son grandes Pues grandes pérdidas Entonces, claro La verdad que esto es cojonudo Y lo que más me gusta Es que esto va Ahondando En lo que Claro Llevamos una trayectoria Y en el canal Vamos viendo Y por aquí van los tiros Y por aquí van los tiros Vamos a seguir viendo el vídeo Claro Todo va en aumentar la eficiencia ¿Y cómo aumentamos la eficiencia? Generando allí donde consumimos Claro En ese sentido Yo sí que me tengo que retractar Cuando yo siempre decía Las placas solares no funcionan Bueno Yo me quiero justificar Porque claro Las placas solares funcionan En un entorno Donde la energía Es De difícil acceso Como se está poniendo ahora ¿No? Llevamos mucho tiempo en el canal Explicando Que hemos alcanzado El Bumpy Plateau Que la energía Es cada día más cara El petróleo Ya no es como En la década de los 90 Donde estaba en abundancia Y había De todo Y a raudales Entonces A medida que suben los precios Hemos llegado ya A un punto En el que Sí es interesante Generar para ti En el tejado de tu casa Para tú alimentarte Y bueno En ese sentido Sí que yo Es una cosa que pienso hacer ¿No? Pero fíjate A mí lo que realmente Me llama la atención De todo esto Es que Yo En este En este transcurso De tiempo En el que estoy Intentando encontrar La forma de escapar A muchísimas cosas Que están pasando Pues A mí se me ocurre Poner placas solares Pero si te cortan El suministro Las placas No te valen Entonces yo Pienso en un generador Y claro Cuando pienso en un generador A gasolina A mí lo primero Que se me ocurre Es un generador A gas Claro Así es como yo acabo Llegando a estas cosas Estas cosas Que yo te cuento En el canal Un generador a gas Claro Ya se le ha ocurrido A mucha gente Antes que a mí Se le ha ocurrido A mucha gente Y se está implantando Poco a poco Y eso es lo que yo Te quiero transmitir Un generador a gas Claro Ahora el siguiente paso Que yo ya estoy viendo Es como conseguir Ese gas Ese gas De forma Lo más gratuita Posible Claro Esto ¿Por qué Tiene que funcionar? Esto tiene que funcionar Porque tú el gas Lo puedes conseguir A partir de biodigestores Pero bueno Meterme ahora A contar Cómo funcionan Los biodigestores Que ya los chinos Hace mucho tiempo Que los utilizan Pero tú te puedes montar Uno en tu propia casa Te puedes montar Un biodigestor En tu propia casa Tranquilamente Y tenerlo ahí Generando gas Y ese gas Mueve tu turbina A metano ¿No? Mueve tu turbina A metano O sea que Está Está todo Perfectamente Organizado Todo esto No lo van a implantar Esto va poquito a poco Y vamos Esto es La verdad que Poco a poco Vamos viendo Cómo se va implantando Y vamos Lo que más me alucina De todo Es como yo Voy acertándolo todo Voy poco a poco Acertando Y en este sentido Sí que me gustaría Decirte Que por ejemplo Yo cuando estoy en clase Yo le digo a los chavales Los ingenieros Los ingenieros De fabricación Lo tienen jodido Lo tienen jodido Los que realmente Lo tenéis Bien para el futuro Sois vosotros Los que aprovechéis Por supuesto Porque Todas estas cosas Todas estas cosas Se van a romper ¿No? Entonces El mantenimiento Es fundamental Entonces El mantenimiento Ser un técnico De mantenimiento Es fundamental Pero bueno Seguimos viendo el vídeo Por supuesto Aquí tienes razón Claro Todos estos sistemas Ahorran dinero Ahorran emisiones Porque reducen las pérdidas Y por supuesto Cuidan el planeta Pero si yo no voy a decir Que a mí me gusta ensuciar Ese sería Sería Completamente absurdo Decir que a mí me gusta ensuciar Lo que pasa Es que Lo que yo no trago Es con toda esta doctrina Con toda esta De retos medioambientales Que se creen Que estamos destruyendo Estos son completamente falsos Y bueno Y tengo un vídeo preparado En el que vamos a hablar De la proporción de proteína Con el crecimiento De mesurado De los vegetales Gracias a los A los índices de CO2 Porque claro Hay mucha gente Que todavía no se cree Que el CO2 Es un fertilizante Pero yo ahí estudio Y lo vamos a ver En futuros vídeos Lo que yo principalmente Quería mostrarte En este vídeo Era que Poco a poco Vamos viendo Como la lógica Se va imponiendo Y la lógica Se va imponiendo Y por qué Hay esa necesidad De ponerlo Contándote bondades Que no son verdaderas Hombre Porque si yo tengo Un ciclo combinado Donde perfectamente Pueden trabajar Pues no sé Dos mil personas O mil personas No sé No lo sé Oye Pues todos estos sistemas Van a barrer a esa gente Tenemos foro de Davos Fondo Militar Internacional A toda esta gente Diciéndonos que En el futuro No tendrás nada Y serás feliz Oye Tenemos que verlo Tenemos que verlo Y entender Por dónde Podemos intentar Escapar De todas estas trampas ¿No? Entonces Bueno En fin Este era un vídeo En el que Ya te digo Ya te digo Buscando información De cómo intentar Sortear Todo este tipo De trampas Claro Yo entiendo Que lo ideal Sería tener Mis plagas solares Lo ideal Sería tener Mi generador Para cuando Vengan los cortes Lo ideal Sería tener Mi generador A metano Por ejemplo Y claro Y lo más Todavía más ideal Sería poder Producir Yo mi propio Metano Que es posible Entonces Claro Eso sería La cuadratura Perfecta Estar Completamente Preparado Para ser Completamente Autosuficiente Realmente Yo Lo veo Clarísimo Lo veo Clarísimo Cómo se están Cargando la vida En las ciudades Veo clarísimo Cómo se están Cargando el dinero Veo clarísimo Cómo se están Cargando Todo lo que no es Sostenible Y Yo voy trazando Mi plan de escape Y voy trazando Mi plan de escape Y mi plan de escape Va por ahí Va por ahí Y entonces Gracias a eso Yo acabo dando Con este tipo de información Con este tipo de vídeo Que yo te transmito Desde aquí En fin chicos Pues nada más Este era un vídeo de domingo Así para transmitirte Lo que opino Lo que creo Por dónde van a ir los tiros Todo apunta Esto está Cada día más claro Esto está Cada día más Irremediable Que va a ser así Así que Bueno Ahí lo estás viendo Lo estás viendo Ya están Suministrando Generadores De microturbinas Con pilas De combustible Que se dedican A hacer reformado Lo que yo siempre te digo Que el líder No va a ningún lado Que al final Se ha reformado Y te lo venderán Como verde Porque todo es Una mentira Pero claro Vosotros Vosotros Sois libres Totalmente De seguir A los flautistas De Amelín Que os llevan Al precipicio Yo Ya lo he decidido Yo Cada vez Tengo menos energía Para intentar Discutir esto Con énfasis Y con energía No quiero No quiero Si me quieres Sígueme Si me quieres Hazme caso Déjame un comentario Y lo discutimos Amigablemente Porque ya sabes Que en este canal Bienvenida sea la discrepancia Pero no esperes Un discurso O un enfrentamiento Visceral Porque la verdad Es que no merece La pena No merece La pena Y es muy duro Decir esto Pero Tú Eres la causa De tus consecuencias Si quieres A los flautistas De Amelín